Chiapaneco es un orgullo, pero ser culo pinto ¡Aaah! ¡Eso no tiene madre! ¡Han llegado el día de hoy a SupertiMobby! No te tengo un manco dentro, pero si no lo sacan un día No somos machos, pero somos muchas ¡Dita la que no grite! ¿Es homosexuales? ¿También? O sea, no te hacen ni hombre, ni mujer, ni... No, nada, al contrario, son las personas que más resaltan porque... Tienen unas blusas para poder ir a rechearme, dicen ¿Qué significa chuntá? Y comparar la diversidad con una tradición tan hermosa, ¿no? Que se... ¡Guerrame! ¡Aaah! ¡Mobres, mari! ¡Fuepe, fuepe, fuepe! ¡Ay, mary! ¡Oye, papá! ¡Muy, papá! ¡Buenas, pandem! ¡Muy! ¡Muy, papá! ¡Ahora, las palomitas! ¡Ahora, las palomitas! ¡Ay, Dios! Se ve las palomitas Nos dicen que aquí Pues vamos a seguir Arriciando, vamos a seguir Manteando el día de hoy Ya no es nada, aquí vemos Los que están poniendo las cosas Para adelante, para adelante Hoy está rato bien caro Voy a ver con ella ¿Qué te dice el de mujer? Porque no tengo nada contra ella Ya me dices, ya me dio su respuesta Ya me dio su respuesta ¿Qué te dice el de mujer? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el día de hoy estamos aquí A la una de la mañana Del primer día Donde estamos amaneciendo Pero ya vemos aquí a A tres orgullosamente chiapanecos Denominados así tradicionalmente Chuntay, ¿verdad? Así es Es Chuntay O Chuntay O Chuntay ¿Qué significa Chuntay? Chuntay, pues somos representantes De los sirvientes de Doña María de Angulo ¿Quién es o quién fue Doña María de Angulo? Doña María de Angulo era una señora muy adinerada De origen español En la cual vino a Chiapadecorso El cura de su hijo Y en agradecimiento que aquí le curaron a su hijo Ella en ese tiempo, Chiapadecorso Estaba pasando por una bruna muy difícil Y en agradecimiento Ella, que fue lo que hizo Repartió comida A todos los del pueblo de Chiapadecorso Es por eso que siempre Como agradecimiento se le sale a Somos los sirvientes de Doña María de Angulo Oye, fíjate Ya tuve la oportunidad de beser Yo creo que me habrán visto Me besé de Chuntay Salía a bailar con mi botella en mano Es una emoción Es un momento inolvidable Inédito Pero sobre todo es Algo más allá que va Que corre en la sangre ¿No? El ser chiapaneco Es un orgullo Pero el ser Culopinto Ah, eso no tiene madre ¿Verdad? Claro que sí Ahora, ¿por qué culopinto, hermano? Ah, pues fíjense que ahí sí está difícil Porque casi nadie tiene la respuesta A ver, ¿a qué te dedicas, compadre? Nos dedicamos a la elaboración de alimentos y bebidas ¿Qué opinas sobre la etiqueta que mucha sociedad Que tiene mucha ignorancia Señala al decir que un hombre por vestirse de mujer Es este... Y otra preferencia ¿Qué opinas sobre el comparar la diversidad Con una tradición tan hermosa, ¿no? Que se puede malinterpretar O la gente malinterpreta Pues fíjate que ahorita Este... Aquí en Chiapas de Cuerzas Somos de mente muy abierta La diversidad Ahorita ya no es como... Como una aberración Como antes lo miraban Ahorita que todo aquel que se viste de chuntada Este... No lo catarablan como una persona homosexual Aquí todos son dos parejos ¿Y las personas homosexuales? También, o sea, no tienen... No, 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 no No te hacen ni hombre, ni mujer, ni... No, nada Al contrario, son las personas que más resaltan Porque son las personas que mejor vestidas vienen Y nos representan en muy buena manera No, y déjame decirte que, bueno Badma Chiapaneco es preferente Siempre con las personas más señaladas Con las que son discriminadas Con las que... Yo creo que siendo completamente seguros De una sexualidad, de un género No te etiqueta El que te pongas falda Y... Y ya lo vamos a ver por ahí Este... Albano Chiapaneco vestido de mujer Y eso... Y eso... No me hace ni más ni menos No, claro que no Entonces... Es un orgullo ser Chiapaneco, pero es más No tener madre Ser culo pinto Me dijeron que porque tenían un lunar en la... Porque tenían un lunar Otros que porque sabían Que era hereditario Pero pues... Pues al segundo Esto es la mezcla, ¿no? De lo entre indígena Y lo español, ¿no? Ah... Ya es otra razón Sí, es cierto Muy, muy, muy buen Mi hermano Bienvenidos a Chiapas de Corzo Aquí estamos con las puertas abiertas Bienvenidos Venga, todos son bienvenidos A vivir esta bonita fiesta Que es del pueblo Pueblo Y todos los que nos visitan Y arriba la mujer barbona Sí Venga, vayme Chiapaneco Venga, vayme Chiapaneco Desde Chiapa de Corzo El día de hoy Y esto es El día de las Chiapanecas Cerrando con broche de oro el día Vemos a dos chuntaes acá Con orgullo Cien por ciento Culopinto, venga Y así se baila, compas Venga, 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 venga ¿Tú leas c Kaganecas que arrancaras? I nocturno Duamba No, 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 no No, 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 no S